Bueno, estamos ya con Alfredo de Ángel y a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación a este programa. Alfredo, son horas decisivas las que vienen. ¿Ustedes están confiados en que se pueda llegar a un acuerdo o están más cerca de volver a las rutas, de acuerdo a lo que pasó en las últimas horas? Bueno, hay mucha incertidumbre, hay declaraciones que por ahí no ayudan a esto, pero bueno, está 30 días de tregua y 34, 35, los productores prefirieron esperar hasta el martes a ver si el gobierno por ahí da la solución, porque lo que queremos es solución, no queremos conflicto nosotros. La verdad que por el campo y por el pueblo argentino es lo que queremos la solución, ¿no? Porque ahora ya viene el problema con la industria, la agroindustria, hay muchas fábricas y maquinarias agrícolas que están paradas, son casi 700 fábricas, y en eso son 100.000 puestos directos e indirectamente de trabajo, que en este mes se van a empezar a sentir la crisis del campo. Así que ojalá el martes esté resuelto. Yo no quiero poder hacer algunas declaraciones que puedo trabar, trabar las negociaciones por algunas declaraciones mías, pero yo apelo que el martes a la noche se solucione, que volvamos al 10 de marzo con las restricciones y nos sentemos a negociar, las cuatro entidades que se sienten a negociar, todo lo que sea trigo, carne, leche y economía regional. No es tan difícil que la señora presidenta diga, bueno, volvemos al 10 de marzo y abarajemos y demos de nuevo. Ahora, Alfredo, usted en las últimas horas dijo que el hecho de no volver al paro, de no volver al corte de rutas, no era un signo de debilidad, como decían algunos productores autoconvocados, sino un signo de fortaleza. ¿Lo podría explicar? Claro, porque, ¿qué pasa? Nosotros podíamos haber empezado a cortar ruta ayer, ¿no es cierto? Lo único que iba a hacer el gobierno era decir, bueno, no negocio más. No quisieron esperar hasta el martes, no hay negociaciones. Que por ahí era la segunda línea que leíamos nosotros de parte del gobierno. Entonces, esto es darle los dos días, entre 51 y 55 días, no es problema. Entonces, dijimos, bueno, vamos a darle esos cuatro días que necesitan los dirigentes para negociar. Y que no se note como un acto de debilidad, le explicaba yo a alguno de los amigos de la otra provincia. Sino un acto de decir, bueno, estamos fortalecidos para darle cuatro días más al gobierno para que resuelva este tema. Porque, como dije hoy, lo que queremos era que se resuelva. Esa es una lectura que tenemos. Si hubiéramos salido ayer con los tapones de punta, como muchos querían, y hoy sin duda estaría la presidenta y se cortaron las negociaciones, y vamos a ir a un conflicto que no queremos llegar. Alfredo, si no se vuelve atrás, o por lo menos no se empieza a discutir en serio el tema de las retenciones, ¿los productores vuelven a las rutas y vuelven al paro? Si no se vuelve al 10 de marzo, yo creo que el día miércoles van a estar anunciando los presidentes de las entidades de vuelta al paro, ¿no? A pedirle a los productores que no se compran, que no vendan nada, tratar de estar en vigilia en las rutas, tratar de no perjudicar a la sociedad, tratar de no desabastecer, porque si no nos van a ir culpando de la inflación, de todos nosotros nos van a empezar a cargar, a colgar cucardas que no tenemos nada que ver. Ahora, Alfredo, una de las versiones que había muy fuertes es que las entidades, si no se llega a un mínimo acuerdo, iban a o a no levantar la cosecha o a dejar de exportar. Y para explicarles a todos los televidentes, esto significaría menos divisas para el Estado y un peligro de que no vuelva a haber superávit el mes que viene. ¿Esto es algo que están analizando? Pero imagínese, uno lo hace por el sector, pero pensando en el país que queremos para nuestros hijos. Si seguimos así, entre dos años vamos a tener que importar leche. Pero más cerca, los productores no van a sembrar trigo, van a sembrar mucho menos trigo. Esta es la política. El tema ganadero se está cada vez menos achicando la ganadería, un país que tenemos en el mundo reconocido por las mejores carnes del mundo. Entonces los economistas, los grandes estudiosos en el mundo, no pueden creer que en la Argentina, un país agrícola ganadero por excelencia, en vez de apoyar a la producción, la están trabando. Por eso es que mi insistencia al señor ex presidente de la Nación, como presidente del partido político y de la mesa política que conduce al gobierno, un debate público. ¿A dónde quiere llevar al campo argentino y a los pueblos del interior? Porque afectar al campo es afectar a los pueblos del interior. Por eso nosotros tanto lo resistimos y le pedimos a los gobernadores, le pedimos, ¿dónde está el federalismo? ¿Le están saqueando a los pueblos? ¿Están trayendo la pobreza al interior del país? Porque con estas retenciones es sacarle a las hinchas, a los pueblos, al campo, a todo. Nosotros eso no lo queremos, lo defendemos como productor agropecuario, pero también como ciudadanos del interior. Nosotros queremos nuestro bienestar y no queremos que nos lleven el dinero a Buenos Aires y después lo manden en obra pública con la dependencia económica que tienen que tener los gobernadores. Tenemos que hablar ya del campo y hablamos de la parte política del interior del país. Ahora, ¿por qué usted mencionó al ex presidente? ¿Porque siente que él está encabezando las negociaciones y no la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? A ver, a ver, él es el presidente de un partido político de la mesa política que conduce al gobierno. Está la presidenta y después está el partido oficialista, que da alineamiento de la política. Por lo menos yo lo entiendo a la democracia así. Entonces por eso le pido a él a ver dónde quieren llegar con el partido oficialista, cuál es el alineamiento político que tienen. Porque sin duda ellos tuvieron una plataforma, tienen una plataforma económica y de producción del país. Entonces a dónde que nos explique a nosotros, y lo invito a un debate, porque con agresiones no alcanza eso, agresión y acusar y acusar. Vos sabés que después de tanto acusar vos terminás siendo acusado y después lo único que te falta es que te comprueben que sí es verdad, porque te acusan, ¿viste? Entonces, mejores, bajamos los decibeles, nos sentamos mano a mano, esta persona a quien le habla, con poca escuela, él en una formación universitaria, él puede bajar a mi nivel y que me explique dónde quiere llegar con el interior del país. Ahora, Alfredo de Angeli, hablando de que el que acusa y persigue, ¿usted sigue recibiendo esas visitas? Dicen que hay un auto que lo sigue día y noche, que le están haciendo presiones a la AFIP. ¿Usted sigue sometido a ese tipo de presiones? Bueno, de la AFIP hasta ahora no, nada más que algunos papeles que piden, pero bueno, eso siempre lo pidieron, no es problema, es un control rutinario, no me molesta eso. Bueno, sí, he visto gente que ha estado, yo me levanto muy temprano, a veces salgo a mi departamento, me voy caminando a buscar el auto que está de 6, 7 cuadras, entonces encuentro autos que uno conoce, en estos pueblos, en la ciudad que uno todavía está, conoce cuando la gente que está sentada en los autos sabe que no es, entonces me tomé el trabajo, tomé el número de patente, tengo algunos amigos, les pregunté que me investigaron y me dijeron, sí, pertenece al servicio de inteligencia del Estado. Tal vez así que uno, estaban parados frente a mi departamento, ahí donde vivo, y cuando salgo para Rosario, lo veo en una estación de servicio que estaba parada en el mismo alto, me volví, paré con el auto enfrente, entré a donde estaban tomando un café ellos, me hice ver, les tomé el número de patente y todo, así que miedo no le tengo, no hay problema, soy un ciudadano libre, no tengo nada que ocultar. Ahora, Alfredo, es grave lo que está diciendo, ¿usted dice que la SIDA lo persigue? ¿O algo parecido? Pero está bien, no, pero a mí no me molesta, a ver, no me molesta, porque sin duda es la obligación de los servicios de inteligencia del Estado saber quién soy yo, con quién me junto, todas esas cosas, pero está bien, a mí no me molesta eso. Más si realmente operan como servicio de inteligencia del Estado, me parece que están en su trabajo, no me molesta. Alfredo, ¿están siendo desbordados por las bases? Entonces, ¿hay alguna versión que dice, discúlpeme, Alfredo, ¿hay alguna versión que dice, bueno, vamos a la ruta porque esto nos están haciendo perder el tiempo, vos, Alfredo, le abrazas a la Presidenta, pero la Presidenta no afloja, nos están desgastando, vamos a terminar mal, ¿no hay por abajo una presión muy fuerte? No, Luis, yo lo escucho por primera vez, yo estuve comunicado con gente en Salta, Santiago del Estero, en el Chaco, en todos lados, y ellos están, este, conscientes de que no queremos ir a la confrontación con el gobierno, por eso esos dos días, hay gente que está haciendo vigilia en la ruta, ahora hay gente que falta comunicación, pero yo creo que la mayoría, la mayoría, están esperando al martes a la noche que nos dé la solución al gobierno nacional. Bueno, si la solución aparece mejor, ¿y si no aparece, Alfredo? Bueno, el miércoles a las 10 de la mañana estamos convocados acá en Entre Ríos y en varias partes del país a una asamblea, donde ahí vamos a ver qué resolvemos en la asamblea, yo soy muy democrático en esto. Está siendo muy cuidadoso, digo, ¿vuelven a la ruta y vuelven al paro? Ah, bueno, lo vamos a resolver en la asamblea, Luis, yo decir ahora volver a la ruta un paro, a lo mejor por ahí trabo una negociación que a lo mejor es benéfica para el sector el martes a la noche.